Y si hay que reformar el Poder Judicial, vamos a hacerlo. Y de manera ordenada, sin autoritarismos, que se convoque a todos a hablar sobre el tema, ya desde ahora. De hecho, el sindicato quiere participar en esto. Sí, yo celebro esa actitud del sindicato, del Poder Judicial. Me gustó mucho la declaración, porque dicen que estamos de acuerdo en que se reforme el Poder Judicial y queremos ser tomados en cuenta, queremos que se garantice que no se nos van a afectar nuestros derechos laborales. Pues claro que no se les van a afectar sus derechos laborales, pero si ellos participan, pues se van a dar cuenta de cuál es el propósito de la reforma. Bueno, explicaba yo que Cedillo lo que hizo fue desconoció al Poder Judicial en particular a la Suprema Corte. O sea, los quitó a todos y les dio su compensación. Y él puso. Y no resolvió nada. Acuérdense que Cedillo fue el que le entregó, y ahora lo puedo decir, a los dirigentes del PAN. Al señor, que no tengo nada contra él, no es nada personal, pero es un importante personaje público. Diego Fernández de Ceballos.